Hola amigos, ¿qué tal? Gusto en saludarles nuevamente. Mi nombre es Enrique Vásquez, arroba Enrique Vásquez en Twitter, arroba Enrique Vásquez en Instagram, youtube.com barra Enrique Vásquez y soy Enrique Vásquez en TikTok y en Facebook, arroba soy Enrique Vásquez. Hoy quiero hablar con ustedes de un tema que muchas personas me han preguntado. Un ciudadano comunitario, un ciudadano extranjero que es pareja de un comunitario que vive en España, ¿cómo hace para atraer a sus padres o a sus suegros que no son europeos? Ejemplo, Pedro de nacionalidad colombiana está casado con Ana María de nacionalidad española, viven en España, Pedro tiene residencia familiar de comunitario y se quieren traer a sus papás. Otro ejemplo, María de nacionalidad española, su papá es venezolano y se lo quiere traer con ella. Luis de nacionalidad italiana, su papá es argentino, se lo quiere traer. ¿Cómo hacer para poder tramitarle una residencia legal a un padre o a un suegro de ciudadano comunitario? Porque recuerda algo, si tú eres extranjero y estás casado con una ciudadana o un ciudadano comunitario, tú no eres quien puede traer a tus padres, es tu cónyuge comunitario, es una residencia familiar de comunitario, por lo que tus padres vendrían amparados por tu pareja, por tu cónyuge que es el ciudadano comunitario o español. Los requisitos obviamente son pues el certificado de nacimiento para demostrar que son tus padres o tus suegros, el certificado pues de matrimonio europeo en el caso de que estén casados o el de pareja de hecho, si son pareja de hecho, que tú tengas tu residencia, el ciudadano comunitario también sea residente en España, que te pueda demostrar el ciudadano comunitario o ambos que tienen medios económicos para demostrar que tus padres o tus suegros van a vivir a su cargo. Tus padres o tus suegros tienen que tener seguro de salud privado ya que no están cubiertos ni estarán cubiertos por la sanidad pública. Si trabajan no pueden ganar lo suficiente para mantenerse porque recuerda que ellos son dependientes del ciudadano comunitario. Esa autorización de residencia se tramita una vez que ellos estén en España. Lo más complicado, lo más difícil de probar y la razón por la que niegan la mayoría de esas solicitudes de residencia es porque el ciudadano comunitario tiene que demostrar que sus padres o sus suegros, o bueno, a los que quiere traer, viven a su cargo en su país de origen por lo menos un año antes de venirse a España. Esto quiere decir que si tus padres son venezolanos y viven en Venezuela, tú tienes que demostrar que has estado manteniéndolos durante por lo menos un año antes de ellos venirse a España mediante el envío mensual de remesas. La ley dice que el monto, ese dinero, cuánto es suficiente, tiene que ser como mínimo el 50% del Producto Interior Bruto del país donde ellos viven y el envío tiene que ser mensual. Y hay otro hecho por el que he visto que han negado muchas de esas residencias y es porque tienen que demostrar que ese señor o esa señora no tiene ingresos en su país de origen y tampoco tiene propiedades, así como que no hay nadie allá que pueda cuidarlo o que pueda tenerlo a su cargo. La otra forma por la que pueden demostrar la dependencia es que esa persona tenga problemas de salud y dependa de ti para su cuidado y que tenga que estar contigo a tu cargo y que no hay más nadie en su país de origen que lo pueda cuidar. Entonces, en definitiva, la residencia de familiar de comunitario para padres o suegros de comunitario es bastante difícil de probar, sobre todo el tema de la dependencia. Es muy importante el envío de dinero y es sumamente importante demostrar que no tiene ingresos ni tiene bienes en su país de origen. Y en caso de que sea por motivos de salud que tienes que cuidarlo porque va a ser tu dependiente porque tienes que cuidarlo, tienes que demostrar que tampoco tiene bienes en su país de origen, que no tiene ingresos y que no tiene a nadie que lo pueda cuidar. Así que bueno, igualmente, si cumples con los requisitos, escríbeme que estamos a la orden y podemos ayudarte con el trámite de forma telemática con nuestros abogados. Muchas gracias y recuerda suscribirte.